Miles de militantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales, junto con algunos diputados opositores, se han concentrado desde temprana hora en los alrededores del Congreso para expresar su rechazo a la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, que busca una reestructuración radical del Estado argentino para promover un modelo económico-liberal basado en la reducción del intervencionismo estatal y la promoción de la iniciativa privada. Nada más empezar la sesión en la Cámara Alta, las calles aledañas al Palacio Legislativo empezaron a llenarse manifestantes convocados principalmente por la Confederación General del Trabajo, el sindicato más grande del país. En aplicación del protocolo antidisturbios dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cientos de agentes policiales se desplegaron en la zona, que fue vallada para impedir el acceso a las puertas del recinto legislativo y mantener sobre las veredas a los manifestantes. A lo largo de la mañana, mientras prosiguen las discusiones en el Senado, se han producido momentos de tensión entre los agentes y los manifestantes, cuando la policía ha empleado sus escudos para replegar a los piqueteros en medio de forcejeos y carreras. El número de personas en la plaza de los dos congresos ha ido creciendo a medida que ha avanzado la jornada, durante la cual se espera que la Cámara Alta apruebe tanto la Ley de Bases, que ya obtuvo luz verde en la Cámara de Diputados, como un paquete de medidas fiscales. Representantes de los movimientos sociales declararon a la prensa que no buscan confrontar y consideran excesivo y provocativo el despliegue policial. El principal temor de las organizaciones sociales y sindicales es el impacto que podría tener la Ley de Bases sobre los derechos laborales, así como la eventual supresión de políticas sociales para proteger a los sectores más vulnerables.